siguen negando la guerra de Estados Unidos contra Cuba, quienes siguen negando la importancia que tiene el bloqueo, la guerra económica del gobierno de Estados Unidos en los problemas que vive hoy el pueblo de Cuba. A. Pérez Riverol, una de estas personas, nacida en Cuba, dice recibieron un país vital, enérgico, joven, repleto de sueños. Esa Cuba de Batista. Tras 65 años envejecido y en ruinas, a la mayoría ni la esperanza le queda por perder. Y Jimmy Sánchez le responde, dice recibimos un país subordinado completamente a Estados Unidos, país que no nos perdonó la osadía y nos ha sometido por más de 65 años, sí, a un bloqueo al que no hubiese sobrevivido seis meses ningún país de América Latina. Hablar de nuestras dificultades, sin mencionar el bloqueo, no es serio, no es serio, señor A. Pérez Riverol, por muy científico que seas, no es serio hablar de los problemas de Cuba sin hablar, o hablar, por ejemplo, de la baja del turismo, sin hablar de todas las operaciones contra el turismo del gobierno de Estados Unidos, sin hablar de los tres millones de turistas de Estados Unidos que podrían visitar Cuba y el dinero que dejarían, sin hablar de los millones de dólares que deja ingresar Cuba por la venta de productos biofarmacéuticos, o los miles de millones que recibía antes el sistema de salud de Cuba gracias a acuerdos de cooperación médica que fueron cercenados y destruidos por el gobierno de Donald Trump, etcétera, 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 la ley Hemsburton, etcétera, etcétera. Bueno, y Eugenio Martínez, este gran diplomático cubano, dice, Estados Unidos sin vergüenza. Ahora, seguimos hablando del bloqueo realmente, dice, a la izquierda un fragmento del informe sobre terrorismo del Departamento de Estado publicado hace un mes, dice, bueno, el gobierno cubano no respondió formalmente a la extradición de los líderes del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, guerrilla de Colombia, como le pidió el gobierno de Colombia de ultraderecha y de Iván Duque hace unos años, cuando rompió las negociaciones que amparaba, avalaba y facilitaba a Cuba. Cuba era una especie de elemento neutral que ponía el terreno del juego, y entonces el gobierno de Colombia dice, no, hasta aquí hemos llegado y usted me tiene que entregar a estos señores. Bueno, Cuba dijo, no, no, estaríamos rompiendo y violando lo firmado, y lo firmado dice que en caso de ruptura, en ningún caso se entrega a la otra parte. Bueno, y dice, y a la derecha pone una foto, las dos personas que supuestamente Cuba debió entregar, guerrilleros del ELN hoy, saludando a la canciller de México antes de llegar a seis acuerdos con el gobierno de Colombia en la Ciudad de México. Es decir, que hoy en día el gobierno de Colombia, que ya no ha pedido ninguna entrega de estos guerrilleros, negocia con ellos, llega a una serie de acuerdos, esta guerrilla no actúa, etc. Pero Cuba sigue estando en la misma lista de países terroristas por no haber entregado a unos guerrilleros que hoy el gobierno de Colombia no reclama. Y consecuencia de todo ello está que Cuba tiene infinitos problemas para comprar medicamentos y alimentos en el mercado internacional porque no puede hacer los pagos a través del sistema bancario internacional que paraliza todas las transferencias. Y que alguien me diga y me explique y me justifique todo esto. Por favor. No, pero es que hay que ser un mal nacido para no mencionar siquiera esta realidad y atacar como lo hacen diariamente, intoxican y manipulan y engañan sistemáticamente todos los días a una parte del pueblo o a sus seguidores, pero no mencionan nada de esto, que es una realidad. Y es contra la cual el gobierno revolucionario lucha cada día buscando la vía para ir mejorando las condiciones de vida del pueblo cubano. Como dijo el comandante jefe Fidel, el general de ejército Raúl Castro, el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, ningún cubano quedará desamparado en medio de una guerra. Estamos hablando de una guerra. En medio de una guerra, ningún cubano o cubana quedará desamparado. ¿Cómo se llama ese individuo que habla? A. Pérez Riverol es un científico cubano formado por Cuba y por la revolución cubana, sus instituciones científicas, ¿qué dice estas cosas? Pero ese científico tendrá 15 años o 20 años. No, pues tendrá 50. Ah, sí, 20 años. Pero parece un muchacho, ¿no? Por lo que me dice. Bueno, le voy a decir al científico este unos datos, ¿no? Y al público. Antes del 1 de enero de 1959, casi 740.000 cubanos y cubanas estaban sin empleo. Era el país vital, enérgico y joven. Ah, sí. Bueno, 3 millones de cubanos y cubanas carecían de electricidad. De una población de un poco más de 6 millones. Era el país repleto de sueños. Ay, mira. Ya comenté antes que el 44% de los cubanos jamás habían ido a un colegio. 60% de obreros agrícolas vivían en bohíos. 400.000 familias urbanas vivían en barracones. El 85% carecía de servicios de agua. El índice de mortalidad infantil era, al triunfo de la revolución, era de 60 por cada mil nacidos vivos. Entre los años 1952 y 1958, a la morgue de La Habana, llegaban, llegaron más de 600 jóvenes torturados. Jóvenes torturados. Esa era la Cuba, así por encima, la Cuba joven y vital y con sueños y que tenía sueños de este individuo. No, y como dice, próspera y... No, no, pero... Una prosperidad tremenda. Esa es la realidad. Y una realidad que no se puede negar. Una realidad que está en la mente, en la memoria y en el corazón de los cubanos y por eso es que el pueblo defiende un proyecto con todas las dificultades. Pero la mayoría del pueblo defiende la revolución porque sabe que es independencia, es soberanía, es verdadera libertad y es también verdadero ejercicio democrático. No la falsa democracia que nos quieren imponer. Frente a tanta falsedad, cinismo como el de este individuo, hay que actuar con mucha solidaridad y apoyando a Cuba en cosas concretas de su economía, fomentando el turismo, también las visitas al país. Hay otras muchas formas de ayudar. Hay organizaciones de solidaridad que siguen enviando contenedores de apoyo con material médico, educativo, etc. a las escuelas, a los hospitales de Cuba. Ahí está el proyecto Hormigas Solidarias de la emigración cubana patriótica en el Estado español. Ahí está Puentes de Amor en Estados Unidos y muchísimos otros proyectos individuales, colectivos, desde la emigración, desde la solidaridad. Bueno, pues así es como se apoya. Están los proyectos de cooperación que llevan a cabo organizaciones. Es el caso en el movimiento de solidaridad con Cuba de la Asociación Euskadi-Cuba y otras, la Asociación Valenciana, José Martí de Solidaridad con Cuba, la Asociación de Solidaridad Ernesto Guevara de la Defensé en Cuba en Cataluña, tantísimas otras. Bueno, esta es la manera en la que se apoya realmente al pueblo cubano. ¿Y qué es lo que hace desde la acera en frente, desde la orilla en frente, desde nuestros adversarios, o enemigos, se pongan el adjetivo que quieran? Bueno, pues lo que hacen es apoyar el bloqueo, apoyar la guerra y luego, eso sí, informar cada detalle de cada uno de los problemas que causa ese bloqueo que ellos y ellas apoyan. Vergonzoso y cínico, más no se puede ser. No, y un apunte, ellos hablan que toda la culpa es del comunismo. ¿Qué comunismo? Sí, pero es que la ignorancia es tan grande, es tan grande la ignorancia que no toman en cuenta que el comunismo, que es un nivel superior en la sociedad, un nivel superior que, humano, genuinamente humano y superior, no llegó a establecerse en ningún país, ni siquiera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, Cuba, el pueblo cubano, no ha vivido en el comunismo, no vive en el comunismo. Es que Estados Unidos no ha dejado ese paso adelante de más desarrollo y de más equidad y justicia social para el pueblo. Ni siquiera deja construir el socialismo, porque lo que hace Cuba es vivir en una economía de guerra con orientación socialista, pero no puede... Pero el comunismo, es que no ha vivido el comunismo. Y eso muy bien lo dejó bien, bueno, clarificó mucho y lo expuso muy bien el compañero nuestro, Tadeo, también colaborador de este... Tadeo Tapanes. Tadeo Tapanes. Oeta historiador de Trinidad. Oeta historiador. Bueno, lo dejó bien claro. Es que no ha vivido el comunismo. Y él dice, no, el comunismo es comunismo, pero es que no ha vivido el comunismo y Estados Unidos no ha dejado, no ha dejado ese paso de avance. Ha puesto y sigue poniendo todos los obstáculos ha habido por haber, para borrar ese ejemplo del área latinoamericana y caribeña. Bueno, pues desde aquí seguiremos apoyando y visibilizando todas las labores de solidaridad frente al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Mucha solidaridad y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!